...talento en el modelaje a nivel Bolivia. Hay tantas mujeres lindas ahora que realmente es muy difícil la competencia ahora. Pero mientras va pasando el tiempo, pues siempre va a haber una nueva. Y qué mejor nosotras de tanta experiencia que hemos tenido, pues simplemente aconsejarlas y ayudarlas y hacerlas sentir lo más cómoda posible y la confianza en sí de ellas. Bueno, Fabiana, ¿tú también vas por la tercera profesión o ya será la cuarta? No, no. Marketing y publicidad, modelaje y creo que también sueñas con ser chef. Sí, me encanta la cocina. Fue un hobby que empecé porque a veces que mi abuela es la que cocina en la casa. Entonces, cuando no estaba ella, era yo la que tenía que cocinarme. Entonces, era mucho más económico también cocinar en la casa y comer afuera, eso también es cierto. Entonces tenía que hacerme yo, me inventaba cosas, me inventaba. Y ahí empecé, me divertía. O sea, que tiene buena razón. Me encanta, soy... me encanta comer hartísimo. No soy mañosa. Qué rico es comer. Eso es lo bueno. Gracias a mis dos abuelas. Viceministro, ¿aspiraba a llegar a un cargo político? Bueno, siempre me gustó trabajar por el deporte. Siempre dije que dejando de jugar profesionalmente quería hacer mi partido de despedida en mi pueblo. Lo hice. Después del partido de despedida, tuve la oportunidad de candidatear para alcalde de Rivera Alta. Sacamos dos concejales. Y bueno, me quedé en la Comisión de Salud, Ingestal Social y Deporte, trabajando por el deporte de mi pueblo. Y bueno, como usted lo mencionaba, al principio de este almuerzo, antes de cumplir mi mandato, faltando cinco meses, el presidente me invita. Y bueno, estamos cumpliendo ya dos años de gestión con la presidencia. ¿Usted lo conocía el presidente antes o le sorprendió esa invitación al viceministerio? Bueno, cuando yo estaba al concejal, él me invitó a unos partidos que normalmente él lo hace en distintos departamentos, en distintas provincias. Estuvimos en la inauguración de ese estadio de su pueblo donde él nació, en Griloca. Fue la última vez que hablé con él. Después tuve una reunión personalmente con él y me dice que siempre esté atento. Y bueno, cuando fui elegido presidente, inmediatamente me llamó a mi celular y bueno, me invitó para estar trabajando en este cambio estructural que tiene el gobierno y el deporte nacional. Bania, fue una temporada en la que te alejaste del modelaje. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si bien entré y me fue muy bien, fue grande el impulso que tuve, la impresión que tuve y bueno, estaba también empezando lo que era la universidad, estaba con algunos contratos. Y creo que para mí, esta chica tenía mis 16, 17 años, fue algo muy fuerte, tener tanta aceptación y todo. Y preferí, preferí un rato distanciarme, preferí calmar las cosas porque estaba muy fuerte. Así que preferí alejarme para relajarme y después venir con más fuerza. Así, volviste con todo. Sí, sí, sí. Yo creo que también la edad ayuda mucho, te vuelve madura y las experiencias que vas pasando, ¿no? Aparte que el estudio también te forma otro tipo de carácter, te ayuda a ser más fuerte, entonces vine con otro temperamento, digamos. Fabiana, ¿tú también te alejaste del modelaje cuando estabas en televisión o no dejaste nunca de lado el modelaje? No, fue un momento donde podía hacer las dos cosas. Podía trabajar, podía ser modelo y podía a veces estudiar también, ¿no? El trabajo, sí, en la televisión me tomaba todo el tiempo, la mayoría de las veces, porque llegó un momento que era entrevista, conductora, hasta a veces tenía que viajar por todo Bolivia. El programa que hice al límite se llamaba Viajaba por todo Bolivia. Usted hizo un programa deportivo, ¿no? También hizo un programa deportivo. Además de familia deportista. Además de familia deportista, sí, exacto. Primo hermano futbolista. Primo hermano futbolista, Alejandro Meleán. Y Arruel, ahorita está en Oriente. Mi tío Michael Antelo también. Sí, que en mi época jugaba en Oriente, sí. Sí, exactamente. Exactamente. Y bueno, mucha familia con talento y bueno, la suerte es que soy una persona muy interactiva. Cuando me gusta algo, soy muy caduca. Entonces, podía hacer las cosas. Simplemente fácil para mí. Bueno, y si hablamos de talento, ¿qué decir del viceministro en el fútbol? Exacto. Imagínense ustedes, Bilardo, una gran figura del fútbol argentino, lo calificó como uno de los mejores jugadores de fútbol de Sudamérica. Qué orgullo para Bolivia. Sí, que si mira, yo jugué la Copa América del año 91 en Chile, donde estuvimos en la selección ideal junto a Marco Echeverri y en ese tiempo el club atlético Boca Juniors buscaba un lateral derecho y bueno, fue un orgullo y una alegría para mí que Salvador Bilardo, un hombre reconocido, un hombre del fútbol a nivel Sudamérica y el mundo, recomiende a Boca Juniors que el jugador ideal para Boca era Miguel Ángel Rimba y bueno, se hizo presente Boca Juniors acá en La Paz para hacer la adquisición de mi pase, vinieron en ese tiempo, yo iba a ser uno de los primeros jugadores a salir a jugar al extranjero. Viene con 600 mil dólares el año 91. Imagínense. Lamentablemente, Don Mario, muy poco se equivocaba en el fútbol, que padre de cáncer, Don Mario Mercado, pero exigía a él la venta por 800 mil dólares. Y que Boca decía, tengo 600, Don Mario decía 800, yo tengo 600, 800. La gente de Boca se molestó, volvieron a su país, no se hizo la transacción, Boca compra ese mismo rato, compra al jugador peruano Norberto Solano, jugó dos años en Boca y lo transfieren a Inglaterra por 5 millones de dólares. Mire lo que es la vida. Entonces. Bueno, pero Dios sabe por qué hace las cosas, porque dentro de todo está haciendo una gran labor deportiva aquí en nuestro país, por ahí estaría afuera. No, la verdad que sí. ¿No? La verdad que sí, pero siempre el anhelo de un deportista es, digamos, llegar a un club grande, jugar en la selección y culminar una carrera jugando un mundial. Yo fui a Argentina un año, pero fui ya, no diría en lo último de mi carrera, sino que podía haber ido mucho más antes, con 27, 28 años, donde es la edad ideal para que un deportista pueda... ¿Y a Maradona lo conoció? Sí. ¿De qué manera? ¿Son amigos? Bueno, amigos, amigos, no, pero nos conocemos como deportistas, ¿no? Tuve la oportunidad de enfrentarlo como jugador en la Copa América del 89 en Goián y Brasil, donde patamos 0 a 0. y tuvimos también acá una muy buena recepción, incluso estuvimos compartiendo algunos refrigerios juntos después del partido cuando le invitó al presidente acá a La Paz, un hombre muy diferente, por eso fue el mejor jugador del mundo. Yo, de amistad, sí, pasamos una noche muy buena, pero lo admiro mucho más como jugador que como persona. Muy bien. Vania, es poco común ver una modelo dedicada al tuning. ¿Hace cuánto que practicas este deporte? ¿Y qué es el tuning para la gente que no lo sabe? Bueno, comentarte, Casimira, que ya el tuning... Siempre me gustó el tema de los autos. Supongo que porque tengo tres hermanos hombres, soy la única mujer, pero lo raro es que con el tiempo me di cuenta que ellos no le hacen nada a los autos, pero bueno, pero bueno. Resulté yo, ya que me gustó el tema de los autos, el tuning. El tuning significa es un performance, una transformación del auto, son modificaciones que se hace. Las puedes hacer modificaciones ya sea en un taller o puedes también traer lo que son todos los artefactos desde el exterior, depende de la calidad que le quieras dar o el acabado o lo que quieras hacer, digamos, ¿no? Va desde un simple cambio de color hasta transformaciones enteras en tema de la lata, de la movilidad. ¿Y es caro? Sí, es bastante caro. Es bastante caro. Depende de la marca. Depende de la marca, depende del accesorio. Claro, depende también del gusto de la persona porque, bueno, como hay diversidad de productos en todo, hay productos que son de muy buena calidad y hay los que no. Entonces, depende de lo que vos quieras darle, el gusto que quieras darle y te toque. Entonces, eso a mí siempre me gustó, me encanta. Y ya poco a poco, de tanto pasar tiempo en las movilidades, en los talleres, digámoslo así, y uno va aprendiendo y escuchando las cosas y cuando se te frega la movilidad o algo, entonces ahora, sí, yo sé cuando estoy manejando mi movilidad y le suena algo, ya, más o menos, no sé, son los buques, eso es todo. Y ya, 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 conocer, claro, muchísimo, acerca de algo, sí. Y tenía una movilidad, tengo más cuerdo. Sí. ¿Y otra vez que tenías una auto, cuál era? Tenía, yo siempre tenía onda, este, y lo modifiqué entero, lo transformé completamente, entonces el tooling va por categorías básico, intermedio y profesional, profesional es la extremo, el máximo nivel. Entonces, yo entré por varios de los niveles hasta que llegué al extremo, y ahí son competencias a nivel nacional, y ya, bueno, ya, ya ganaba ahí, digámoslo, entonces, ya había cumplido mi meta, me gustaba, y te cuento que ya el tuning, como modificaciones que yo lo haga, lo dejé ya hace unos dos años. Ah, ya dejaste. Sí. Bueno, ya conoces mucho de autos, eso nos lo has dicho, difícilmente un mecánico engaña aquí a Vania, pero ¿te animarías a participar de un rally Dakar? Ay, yo sí. Sería impresionante para mí. ¿Adrenalina? Sí, adrenalina full, sería impresionante, increíble. La verdad que en competencias de carreras, digamos, acá, el cuarto milla que hay, he competido unas dos, tres veces, pero no es mi fuerte, nunca me he preparado para eso. He ido de copilota, y eso me encantaría, y en el Dakar sería increíble, he ido a verlo en el Dakar. Aquí está el viceministro, y tiene un gran desafío con el rally Dakar. Tiene que lograr que este pase por Bolivia. Bueno, fue una idea, señor presidente. Nosotros, como viceministerio y como viceministro, tengo yo la obligación de solicitar al Dakar internacional de esta posibilidad. Nosotros mandamos las cartas respectivas, lo que nos pidió la internacional Dakar, estamos esperando la respuesta. Nos dijeron que a la culminación de este último Dakar, que hace un mes ha terminado, nos iban a dar una respuesta. Pero por los comentarios con el Chavo Salvatierra, por la gente que fue a competir a este último Dakar, nos han dado sinceramente lindas esperanzas. ¿Estamos más cerca o más lejos? Yo creo que estamos casi en un 90%. ¡Ay, qué belleza! Entonces, y aparte la logística que le ha dado el señor presidente, que ha puesto a disposición sus helicópteros, la gente de avanzada, para que la comisión que venga a inspeccionar la posible ruta, porque una entra por Uyuni y la otra posiblemente por el Chaco. Entonces, la comisión va a venir, van a tener todo a mano para que no tengan ningún inconveniente y, bueno, empezar a trabajar ya a esta alegría que quiere el señor presidente, poderle dar esta satisfacción a todos los bolivianos de que el Dakar pueda pasar por Bolivia. Ahí vamos a estar todos apoyando, por supuesto, nuestro Dakar. Raulito, hay preguntas. Ya hay acá una copilota. Y posiblemente también Fabián nos va a decir enseguida. Lo que quiere. Raulito. Pregunta a Verónica de Oruro, al viceministro Rimba. Pareciera ser que el fútbol es el único deporte en nuestro país, porque se da tanto apoyo a este deporte, por ejemplo, con construcciones de cancha, con césped sintético y otros, y no así a otras disciplinas. Bueno, primeramente quiero felicitar a Oruro por su aniversario, decirle que estamos apuntando con los Juegos Estudiantiles Polinacionales a un levantamiento general de infraestructura deportiva, esto que vaya para la señora. Dentro de poco vamos a empezar la primera fase de los Juegos Estudiantiles Polinacionales. La gran final se hace en Oruro. ¿Por qué lo hacemos en Oruro? Primero fue Cochabamba, lo hicimos en Sucre, de Toca Oruro, y con seguridad Oruro necesita grandes infraestructuras deportivas. Hoy el presidente está comprometido a hacer esa infraestructura deportiva para recibir la gran final de los Juegos Estudiantiles Polinacionales en Oruro con la parte logística a 100%, como lo tiene Sucre, como lo tiene Cochabamba, como lo tiene Santa Cruz. Y a la señora decirle que tiene razón, pero también quiero que sepa que nosotros hemos presentado hace 25 días a una comisión que el presidente ha elegido para la revisión respectiva de la nueva ley del deporte, donde no demerecemos a ninguno de los deportes, a ninguna de las federaciones. Es verdad que la ley actual del deporte solamente hablaba de...